El día lunes estuvieron en la Defensoría un grupo de abogadas que trabajan en la unión de inquilinos de Neuquén, planteándonos la posibilidad de que la Defensoría acompañara un proyecto de ordenanza que presentaron con el fin de crear una oficina dentro del ámbito municipal. Yo lo que les plantee, les digo, bueno, en el mientras tanto, ¿qué les parece si empezamos ya a actuar? Porque ellos también nos pedían a nosotros la posibilidad de que las capacitáramos en mediación, porque vieron los resultados que se han obtenido dentro de la Defensoría de muchas situaciones, porque acá hay que tener en cuenta las dos realidades, tanto los derechos del propietario como los del inquilino. Entonces, lo que decidimos es darles el espacio de la Defensoría para que se utilice para asesoramiento jurídico a cualquiera de los sectores que están involucrados y por el otro lado vamos a capacitar a todos aquellos que quieran en mediación para que también puedan colaborar con la tarea que venimos desarrollando en la Defensoría y poder así alcanzar a través del diálogo muchas de las soluciones que se pueden lograr de esa forma. Y a veces tiene que ver con las condiciones en que fue dejado el inmueble, las condiciones en que el propietario no cumple de acuerdo con las obligaciones que también había asumido en el contrato, las obligaciones del inquilino con respecto también al cumplimiento en tiempo y forma. Bueno, todo esto que hace a las relaciones humanas y que tienen que ver con un pacto y que ese pacto se cumple y se lleve adelante. Por eso también es bueno que vengan a asesorarse previamente antes de firmar un acuerdo para que podamos asesorarlos en el sentido de que después no se vean encorsetados por un conjunto de cláusulas que puedan afectar a uno u otro. Todos los asesoramientos que quieran, la Defensoría los hace y de forma gratuita.